Te voy a salvar. ¿Qué pasa con la familia Guayquipal? ¿Qué está pasando? Tengo dudas de eso. ¿De qué tipo? Porque todavía no entiendo, hasta que hablamos acá. Había un hijo que ya estaba preso en España. Yo quiero saber si es el mismo o no. Todas las dudas te van a quedar clarísimas en la siguiente nota y lo conversamos aquí. Muchas gracias, señor. Vamos, a ver. Esta es la noticia que reventó las redes sociales y acaparó titulares. Se trata de la detención de Francisco Guayquipal Bustos, hijo del denominado Toqui de la Legua, y quien vuelve a poner a la familia del Guayquipal en el ojo del huracán. La familia Guayquipal no le está pasando nada de bien. Una de las razones es que los dos hijos del matrimonio entre el exfutbolista y Mitzi Bustos son buscados por la justicia debido a la presunta participación en el crimen de Leopoldo Osores. Por las noticias me enteré todo lo que ha ido pasando con los hijos, el caso este, ¿verdad? Y no, la verdad que como él, como padre y también como exmarido, digamos ahora, no sé cómo está, no lo he visto, porque es como, tampoco él tiene mucho contacto en las redes sociales. Francisco Guayquipal Bustos Habría sido detenido en la ciudad española de Barcelona, y según medios catalanes, el joven opuso resistencia, hiriendo a un civil y golpeando a un funcionario policial. Es el mismo Francisco Guayquipal Jr., quien fue formalizado en ausencia en junio pasado acá en Chile. Corría la información que estaba detenido en España, y la fiscalía quería lograr su extradición. Fue formalizado por el delito de homicidio en calidad de autor material del homicidio de Leopoldo Pérez Osores. Y se fundamentaron los antecedentes de que son susceptibles de que secretos de prisión preventiva y antecedentes suficientes de imputación, y por eso se va a solicitar su extradición con prisión preventiva de España. Nosotros cuestionamos la participación en sí, teniendo en consideración la serie de declaraciones de los supuestos testigos que hay en la carpeta investigativa, las cuales son totalmente contradictorias. Entonces, participación, por parte de nosotros, faltan los antecedentes suficientes, por ende, nos opusimos a todo. Como un peligroso delincuente, fue indicado el hijo del Huayquipal, mientras el exjugador de Colo-Colo y participante de Reality Shows aseguraba no conocer el paradero de Francisco ni de Gerardo, su otro hijo. La información nos indica que el personal del OS9 llegó hasta este lugar, específicamente hasta la casa de los Huayquipal, para poder detener a Gerardo Huayquipal por su participación en el crimen. Sin embargo, este logró escapar, dejando a la policía nuevamente sin ningún resultado en esta causa. En junio del año pasado, en la discoteca Espacio Don Oscar de Maipú, el futbolista Leopoldo Osores fue asesinado. De la peor forma que pueden asesinar a una persona, lo remataron. La muerte del joven futbolista Leopoldo Osores Pérez es solo el último episodio de una seguidilla de hechos violentos. Le efectúa dos disparos a la víctima, la cual corre por los estacionamientos y posteriormente cae, fallecía en el mismo lugar. Había una rencilla desde el sector VIP de la discoteca, donde comenzó la pelea, unas mujeres se pusieron a pelear, y esas mujeres andaban con un muchacho, todo el tema, y empezaron a tirarse cosas. Con el correr de las horas se conoció que quienes podían estar involucrados eran nada más y nada menos que los hijos del toque y de la legua. Fue hacer una pretemporada Norambuena donde jugó allí, donde salió, sacó campeona de ese equipo. Bueno, ahí conoció a Francisco, a Huayquipán Grande, y ahí conoció ese mundo, ese ambiente con la gente que se relacionó, relacionó con Francisco. Y ahí conoció a Yaritza. ¿Qué es? La hija de Francisco. La relación de la víctima con Yaritza Huayquipán le habría causado problemas con los hermanos de esta, llegando al desenlace que todos conocemos. Hicimos un lío con una niña, digamos. No, es una niña, y creo que el hermano, no sé, algo por ahí sé, y que no lo quería él nada más. Sí, tenía problemas. Como que no quería él a Sebastián, como para su hermana, cosas así, fue lo que me decía él a mí. Claro, nunca se lo pasó por la cabeza que iba a pasar lo que pasó. Pero el propio Huayquipán llegó a la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones con Brian Melian, amigo de su hijo y quien confesó en ese entonces ser el autor de los disparos. Un supuesto lío amoroso en el que se vio involucrado el futbolista Francisco Huayquipán y sus hijos sería el motivo de la palacera que terminó con la vida de un joven en una discoteca de Maipú el fin de semana. Eso en primera instancia, porque después cambió su versión. El Francisco le dijo a sus papás que había matado a Leopoldo. Sus papás quedaron mal. Debido a esto, nos pusimos a conversar. Ellos decían que no se podía ir preso porque estaba jugando al alcohol. Y lo iban a echar, además de que ellos eran figuras públicas. Ellos trataron de convencerme para que me echara la culpa. Y yo les decía que no. Pero en un momento me quedé solo con la Mitzi y en ese momento ella empezó a conversar conmigo. Me pidió que me echara la culpa. Me decía que su hijo no podía estar preso. Me dijo que si me echaba la culpa me iban a dar plata. Después de que la Mitzi habló conmigo, accedí. Debido a lo anterior, el papá de Francisco, la Mitzi y el Francisco Chico me fueron a entregar a la policía de investigación. Toda esta situación tendría a la familia Huayquipán pasando sus peores días. Es una persona bastante sensible. Lo que lo he visto es como muy allegado a su gente, a su pueblo, a su barrio. Y bueno, no creo que le esté pasando bien para nada. Yo creo que a ningún padre le gustaría ver a su hijo involucrado en esta situación que está. De hecho, cuando el Huayquip inauguró su escuela de talentos, lejos de hablar sobre su nuevo emprendimiento, terminó declarando a viva voz que sus hijos son inocentes. Lo que te puedo decir es que mis hijos son inocentes. Acá hay un justo que Dios y ellos lo saben. O sea, acá no hay que más indagar nada más. Creo que fue una tontería. Los quisieron, no sé, como hundir, opacar, no sé, querían destruirme, no sé, mis proyectos que tengo. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Esa es la única declaración pública del toque de la legua y que dio al diario La Cuarta. De verdad, mal, mal, porque no lo esperábamos. Creo que quedamos muy afectados como familia. Sabemos que las cosas las hacemos bien. Se cometió un error. Ese error ya está asumido, pero que vengan a hablar de esa forma creo que no corresponde. Pero no es el único problema por el que atravesarían los Guayquipan Bustos, ya que se rumorea que un integrante de la familia pasaría por un delicado estado de salud. Francisco Guayquipan y Mitzi Bustos se convirtieron en personajes televisivos tras participar en Realities, donde llevaron su relación a la pantalla chica. Al exponerse uno, no solamente él, o yo, o cualquiera, o vos, cualquiera del matinal, al estar expuesto a ser una figura pública, siempre tiene más de perder que una persona que no se expone. O sea, si yo salgo en el auto y me tomo un trago y me agarra la policía, lo más probable es que se entre todo el mundo. Si fuera un NN, nadie lo sabe y pasa desapercibido, es una multa más. Pero a veces, cuando uno se expone, siempre las repercusiones son más fuertes, como cuando le pasó al hermano de Sergio Lago con el tema de la marihuana, pucha, lo reventaron y le dieron, le dieron, porque era una persona pública, pero ¿cuántos de él, cómo hay, que caen en poblaciones y no nos enteramos? Pero no solo conocimos las alegrías de esta pareja, también los problemas, en especial los relacionados con los presuntos celos de Francisco, razón que ya los han separado un par de veces y que Mitzi declaró al diario Pop. Como no nos veíamos en todo el día, él comenzó con sus inseguridades y celos y no me gusta que anden desconfiando de mí. El año pasado y antes de su último reality, estaban separados, similar a lo que había sucedido en 2013, cuando pasaron seis meses distanciados. La relación entre ellos, al parecer, tiene tanto de dulce como de agrás. Me preguntaba, ¿en cuánto rato más vas a estar en la casa? ¿Dónde vienes? ¿Por qué llegas tan tarde? También me revisaba el celular. El mal momento de los huayquipán, lo seguimos revisando al regreso de esta breve pausa comercial. O sea, ¿cuándo? Les tengo que decir también que ya...